El alcalde de Mérida, Mauricio Vila Duzal, entregó este miércoles la rehabilitación de 2.5 kilómetros de vialidades en la colonia Miraflores, donde se destinó 7.5 millones de pesos. El primer edil informó que a finales de julio concluirán los primeros 100 kilómetros de calles reconstruidas de la meta de 150 kilómetros en su administración. Así como hoy ya entregamos aquí estas obras, también ya entregamos obras en Reparto Granjas, en San Antonio Cagua, en Francisco Montejo, en Felipe Carrillo Puerto, en la avenida 86 de la corona Emiliano Zapata Sur, en la avenida Andrés García Labín, en la avenida Cámara de Comercio, en los pares viales de Montebello, en la calle 50 Sur, entre muchísimas otras que hoy estamos terminando. Decirles que para mediados, finales del mes de julio, entre el 15 y el 25 de julio, vamos a terminar con los primeros 100 kilómetros de calles de los 150 que nos pusimos como meta en esta administración. Ante vecinos de la zona, el director de obras públicas, Virgilio Crespo Méndez, indicó que fueron atendidas la calle 69, desde Circuito Coloñas hasta la calle 17. Todos estos trabajos, señor Acalde, fue posible hacerlos mediante una inversión de cerca de 7.5 millones de pesos para beneficio de más de 40.000 vehículos de transporte público y privado que todos los días se necesitan por esta zona. Explicó que además de las calles rehabilitadas, se trabajó en la construcción de camellones, reforestación, pintura, señalética y pasto en buen estado. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.